Hola amigos, somos el Ministerio de Canto Santa Cecilia de Pérez Celedón, Costa Rica, para el mundo. Hoy en este día traemos para ustedes un especial navideño, un especial preparado con mucho cariño, un poco para darle ese fervor que necesitamos tener en nuestros corazones, para recibir al niño Dios, ese nuestro Redentor. En la capilla hay repiques de campanas navideñas, y en el pesebre una virgen desvelada sufre y sueña, contempla al niño dormido, mira su frente serena, y una sonrisa ilumina su carita de azucena. En donde las campanitas sonando están, en donde las campanitas sonando están. Cada mañana en la torre de la iglesia campesina, Las campanas se despiertan, a pesar de la neblina, llegando la noche buena, lanzan alegres al viento, una plegaria amorosa, adorando al Rey del Cielo. En donde las campanitas sonando están, en donde las campanitas sonando están. No fue ninguna ventaja, En donde las campanitas sonando están, en donde las campanitas sonando están, en donde las campanitas sonando están. En donde las campanitas sonando están, en donde las campanitas sonando están, en donde las campanitas sonando están. ha ido al fin, pero la madre amante entre sus brazos le hace dormir, pero la madre amante entre sus brazos le hace dormir, duérmete niño lindo, duérmete si señor, las flores te saludan la planta del valle de Luiseno, duérmete niño lindo, duérmete si señor, las flores te saludan la planta del valle de Luiseno, el frío de anoche besó su carne, rosa y marfil, pero la madre amante entre sus brazos le hace dormir, duérmete niño lindo, duérmete si señor, las flores te saludan la planta del valle de Luiseno, duérmete niño lindo, duérmete si señor, las flores te saludan la planta del valle de Luiseno, un saludo La gente se quiere mucho el día de Navidad Que lindo que todo el año la gente se quiera igual Que lindo que todo el año la gente se quiera igual Todos cantan en la noche el día de Navidad Que lindo que esas canciones nos lleven a la amistad Que lindo que esas canciones nos lleven a la amistad Música Música Bienvenida Navidad Bienvenida Navidad Música 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 Dirín, tilán, tilón, a los pastros y toda la estrella a buscar. Ahí las estrellas adorarán al niño que en la cura durmiendo está. Ángeles y querubines cantan al Dios celestial. Cantan, cantan al Dios celestial. Dirín, tilán, tilón, ese es el son de las campanitas en la Navidad. Dirín, tilán, tilón, a los pastros y toda la estrella a buscar. Dirín, tilán, tilón, ese es el son de las campanitas en la Navidad. Dirín, tilán, tilón, a los pastros y toda la estrella a buscar. Ahí las estrellas adorarán al niño que en la cura durmiendo está. Ángeles y querubines cantan al Dios celestial. Cantan, cantan, cantan al Dios celestial. Pasito, pasito vamos cantando. Porque el niño lindo ya va llegando. Pasito, pasito y amaneciendo. Pasito, pasito vamos corriendo. A llevarle al niño Dios florecitas de colores. Un puñado de estrellitas. Un puñado de estrellitas y un montón de mis señores. Un puñado de estrellitas y un montón de mis señores. La estrella de oriente ya va saliendo. Pasito, pasito va diciendo. Que allá en el portal están esperando. Con esos felices vamos cantando Alevare el niño Dios, florecitas de colores Un puñado de estrellitas y un montón de ruseñores Pasito, pasito vamos cantando El niño lindo ya va llegando Pasito, pasito y amaneciendo Pasito, pasito vamos corriendo Alevare el niño Dios, florecitas de colores Un puñado de estrellitas y un montón de ruseñores Un puñado de estrellitas y un montón de ruseñores Un puñado de estrellitas y un montón de ruseñores Un puñado de estrellitas y un montón de ruseñores Un puñado de estrellitas y un montón de ruseñores Bajo el amor en Navidad Divino y encantador Nació el amor en Navidad El cielo entero lo avisó Bajo el amor en Navidad Divino y encantador Divino y encantador Nació el amor en Navidad El cielo entero lo avisó El cielo entero lo avisó Te adoramos Salvador Amor divino y celestial Te adoramos oh Jesús Tu luz nos iluminó Tu luz nos iluminará Bajo el amor en Navidad Bajo el amor en Navidad Divino y encantador Bajo el amor en Navidad El cielo entero lo avisó Bajo el amor en Navidad Divino y encantador Nació el amor en Navidad Nació el amor en Navidad Nació el amor en Navidad El cielo entero lo avisó Bajo el amor en Navidad A través de los tiempos la gloria El divino Jesús siempre será La que lleve a las almitas buenas Adorarle con fe en el portal Dulce noche de vivos los héroes Cuando el Hijo de Dios se humanizó En el cielo un coro de ángeles Su dulcísimo sueño arrulló Vamos todos a beber, vamos todos a adorar Al niñito chiquitito que nació Cuna de un pensil igual Con ternura materna En sus brazos saboroso estricho Linda cuna de estrellas y rosas Para el sueño del dulce redentor Sin que parte un humilde pesebe Ha nacido del mundo el salvador Es por eso que el agua la fuente Y la brisa en su eterno susurra Es un canto que llega a la cuna Y al divino Jesús viene a arrullar Vamos todos a beber, vamos todos a adorar Al niñito chiquitito que nació Una de un pensil igual Con ternura materna En sus brazos saboroso estricho Y al divino Jesús viene a la cuna 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 La virgen canta a Jesús Porque va a hacerle dormir Un ángel descendió Y su cuerpo cubrió Con sus alitas blancas bonitas Para darle calor Corre pastorcito Hasta llegar a Belén Que allí la virgen te espera Y el niño Jesús también Pero arrulla lentacito No se vaya No se vaya No se vaya A despertar Corre pastorcito Corre pastorcito Corre alegria Hasta el portal La luz de un nuevo sol ilumina la estancia feliz La Virgen canta a Jesús porque va a hacerle dormir Un ángel descendió y su cuerpo cubrió Con sus alitas blancas bonitas para darle calor Corre pastorcito hasta llegar a Belén De allí la Virgen te espera y el niño Jesús también Pero arrúyale pasito no se vaya a despertar Corre pastorcito corre alegría hasta el portal Corre corre pastorcito La estrella de Belén guiando a los pastores Que buscan al niñito de sus amores Por sentarte los cantando Porque el niño Jesús les está esperando La estrella de Belén guiando a los pastores Que buscan al niñito de sus amores Va por sentarte los sentando Porque el niño Jesús les está esperando Llaman a los ruidos señores Y cortan las flores Que ven al pasar Llaman a los pastores Llaman a los pastores Llaman a los pastores Llevan en sus corazones sorprendiendo de amores al rey celestial La estrella de Belén guiando a los pastores Que buscan al niñito de sus amores Van por sendas de luz cantando Porque el niño Jesús les está esperando La estrella de Belén guiando a los pastores Que buscan al niñito de sus amores Van por sendas de luz cantando Porque el niño Jesús les está esperando La estrella de Belén Guiando a los pastores Feliz Navidad Feliz Navidad del amor Feliz Navidad Para todos el amor ya llegó Feliz Navidad Feliz Navidad de amor Feliz Navidad Para todos el amor ya llegó El frío de la noche en gran soledad Buscando el amor Buscando el amor En su luz dorada Nos queríamos fallar Feliz Navidad Feliz Navidad de amor Feliz Navidad Feliz Navidad Para todos el amor ya llegó Dios su hijo mandó y al mundo mostró su amor Dios su hijo mandó y al mundo mostró su amor Nos hizo entrar a la noche en gran soledad Feliz Navidad Feliz Navidad de amor Feliz Navidad de amor Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad A una vida celeste, al cual paraíso te reina, feliz Navidad, feliz Navidad de amor, feliz Navidad, para todos el amor ya llegó. ¡Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, feliz Navidad! ¡Feliz 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 Navidad! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!